Porque la historia musical continúa con Marisol y su agrupación, corazón y amor ¿Por qué me dejaste falso amor? ¿Por qué me dejaste? Ay mi amor, Miguelino ¿Por qué me dejaste falso amor? ¿Por qué me dejaste? Ay mi amor, Miguelino Corazón, Miguelino, falso amor, Miguelino, Miguelino ¿Por qué me dejaste falso amor? ¿Por qué me dejaste? Ay mi amor Miguelino, ¿Por qué me dejaste falso amor? ¿Por qué me dejaste? Ay mi amor, Miguelino Corazón, Miguelino, falso amor, Miguelino, 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 Miguelino ¿Por qué me dejaste falso amor? Si sabías que te amaba con todo mi corazón Oye chiquita ¿Por qué me dejaste mi dulce amor? Lágrimas he desamado por ti Tristezas y angustias se van a matar, no quiero perderte mi dulce amor ¿Por qué me dejaste mi dulce amor? Lágrimas he desamado por ti Tristezas y angustias se van a matar, no quiero perderte mi dulce amor Vamos Marisol, Johnny, a seguir luchando Con esta nueva profesa musical A conquistar corazones A conquistar corazones Por toda Bolivia Y Sudamérica Para bailar, para gozar, para bailar Así, así ¡Eso!